Siento que tus ojos no paran en mí, siento que no para de llover Y tu corazón no sabe qué decir, pero no te puede detener Es un poco tarde para desdecir, las últimas cartas que jugué Siento que no sabes para qué vivir, pero no te puedo retener Si me extrañas mañana, decímosla muy bien Una sombra blanca cruzará tu piel, no creo que puedas resistir Un poco de calle me vendría bien, pero no me vas a ver sufrir Faltan unos meses de la eternidad, mientras tanto litros por caer Una noche entera pasé al pestañer, decididamente desperté Si me extrañas mañana, decímosla muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Siento que tus ojos no paran en mí, siento que no para de llover Y tu corazón no sabe qué decir, pero no te puede detener Es un poco tarde para desnecir, las últimas cartas que jugué Siento que no sabes para qué vivir, pero no te puedo retener Siento que no sabes para qué vivir, pero no te puedo retener Siento que no sabes para qué vivir Siento que no sabes para qué vivir, pero no te puedo retener Siento que no sabes para qué vivir, pero no te puedo retener